Eh, hola, soy Lulu y bueno, les quiero mostrar unos dibujos al lápiz que ella hizo, pues... Sí, unos dibujos que ella hizo. Vengan. Este es uno. Este es otro. Miren ese efecto. Eso lo hizo el sábado pasado, sí. Y su ato, tan, tan, bobe esponja. Solo le faltan las pestañas. Esto es del libro que ella le mostró un día, uno de los dibujos. Zappi. Ella va a intentar hacerlo en Paint para hacer una serie, pero... A ver. Este es uno quien premió a su papá hace mucho tiempo, pero ya lo ha pintado. Puka. Bueno, este es un diploma sobre un cuento sobre mi abuelita, sobre la abuelita de mi dueña. Este es Bobble. Él es Eko. Eko, Eko. Como Eko, Eko, Eko. Él es un niño, no sé quién. Él es Kevin de la película Up. Ella no es en realidad así. Bueno, sí es, pero no es. O sea, ella tiene Capul, pero no tiene esos reflejos. Ah, y esto es uno de los gatitos. Esto es una historieta de Zappi. Aquí sí. ¡Ay! Zappi Productions. A ver. Este es otro gatito. Y vamos a ver el otro. Ella es Cleo. No es el hamster de mi dueña que se murió. Es otra. Él es Bigotes. Ella es Flor. Bueno, ese no es un post de High School Musical 2. Él es Winnie the Pooh. No lo hizo, solo lo pintó. Bueno, ese es su mamá y su papá. Eso también lo hizo en clases. El año pasado, no. Sí, en cuarto. La historieta. Y este fue un trabajo de lengua castellana. Bueno, ese fue sus dibujitos. Y lo de Zappi, tal vez va a intentar hacerlo. Bueno, chao. Adiós. ¡Hijú! ¡Hijú! ¡Hijú!